de la Fiscalía General de Justicia del Estado en la calle 5, entre Reforma y Guadalupe Victoria de la Colonia Jesús García, de esta ciudad, se informó a través de un comunicado. El presunto autor intelectual de este homicidio es del sexo masculino y se encuentra a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la unidad de detenidos a fin de que se deslinden responsabilidades. Se dio a conocer, además, que personal de la AMIC mantiene abiertas las indagatorias para dar con el paradero del autor autores materiales del homicidio de esta persona. El hallazgo del cuerpo de Martín N. se realizó a las 6 de la mañana, cuando vecinos reportaron al C4 que en las calles antes mencionadas se encontraba una persona al parecer lesionada con arma blanca. Acudieron al lugar unidades de seguridad pública municipal y estatal, así como socorristas de la Cruz Roja, pero la persona ya no contaba con signos vitales. Organismos de la sociedad civil y ciudadanos proponen a la gobernadora, alcaldes, legisladores y representantes del gobierno federal, la generación de un pacto por la seguridad en Sonora. Amor y convicción, vigilantes del transporte, mujeres y punto AC, son algunas de las asociaciones que se suman a la exigencia de seguridad de la sociedad común que se organizaron tras los hechos de violencia registrados en Hermosillo y en Sonora. Entre los puntos especificados en el documento que será entregado este día a gobernación, se solicita un desarrollo policial y controles de confianza, prevención del delito, desarrollar capacidad para investigar, perseguir y sancionar delitos, entre otros puntos. La mañana de este lunes, la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, envió al Congreso una propuesta para crear la nueva ley de instituciones y procedimientos electorales. Dicha legislación busca reducir los tiempos de campaña y electorales. Estoy proponiendo campañas más limpias. Por esa razón, vamos a prohibir en todo el estado el uso de pendones espectaculares, bardas, para evitar la contaminación visual y evitar la basura electoral que tanto molesta a los ciudadanos. Propone que las campañas que eran de 40 días ahora sean de 20 días y las que eran de 60 días sean de 40. Para garantizar la equidad de género, plantea que el 50% de las candidaturas será para las mujeres.